Bueno señores, hoy lunes 8 de marzo yo empiezo este programa, este segmento muy emocionada porque voy a mostrar unas imágenes y yo sé que ellos todos estaban desesperados porque llegar a este momento, demostrar ante todo el país lo que en San José de Ocoa vivimos en el fin de semana. Quiero agradecer al Club Ocantec de jóvenes, de chicos y chicas, a Fanny Santana, a una profesora poetisa que organizó todo esto, a las autoridades de San José de Ocoa que me declararon visitante distinguida y me entregaron las llaves de la ciudad, a todo el que me acogió, Doña Lolin, a las personas de los invernaderos de ArtMed que nos trajeron cargados de vegetales maravillosos, es la principal provincia en cultivo de vegetales del país, de la mayor cantidad de vegetales y la verdad es que yo no visitaba San José de Ocoa con frecuencia, no recuerdo, no había recordado la última vez. La gente es preciosa, van a ver muchas chicas, niñas y jovencitos, sobre todo niñas con coronas y bandas. Yo tengo mucha familia de Ocoa porque yo soy Lora Echavarría, los Echavarría son todos de esa zona. ¿Mi mamá es Ocoaña? Pues mira, cuando vean estas coronas que van a ver, estas niñas con coronas, las reinas patronales que son niñas y jovencitas, no ganan por belleza, ganan por aplicación, las notas más altas, tienen que tener una serie de condiciones para participar. Las notas más altas, trabajo comunitario, una participación social importante, una actitud, en fin. Tú ves a los niños, a los jovencitos tan educados, oh señor, todavía queda mucha gente maravillosa en este país, sí señor, y hay esperanza, viéndolos a ellos me di cuenta que hay mucha esperanza. Gracias de corazón por cómo nos hicieron sentir a nosotros, a todo nuestro equipo. Fue Yaritza Reyes, hizo por ahí también unos bellísimos entradiciones que vamos a mostrar en esta semana, pero se van a quedar por la boca abierta con uno de ellos, tú también te va a encantar. Y ahora vamos a ver un resumen que preparó nuestro equipo para todos ustedes de lo que vivimos en San José de Ocoa este fin de semana. ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. San José López, la República Dominicana, 9 de marzo. Bueno, ahí estuvimos viendo algunas imágenes, me cogieron de sorpresa. Aquí estamos, muchísimas gracias nuevamente. Y ahí pues ya quedan estas imágenes para siempre. Y aquí también, aquí y aquí.